Y vamos a ver cómo funcionan las cosas. Había puesto en la lección, será el final de la segunda parte, el par de vida y muerte, o vida y resurrección, y sufrimiento y alegría. Pero ahora para preparar esta segunda parte lo pondremos así. Dicho que la realidad que estamos viendo es una Beltanchaun, la que están, abro un paréntesis, ¿de qué estamos hablando? ¿De filosofía, de cosmovisión o de religión? De metafísica, esto es filosofía, teóricamente, o una física más allá como la de Fritof Capra, por ejemplo. No hablamos de nada de esto, y de todo, ¿verdad? Y de todo. Bueno, si ustedes me dicen que de religión, yo les diría, ¿religión? ¿Dónde está? Un elástico entre A y B, esto es religión. ¿Religión? Que para ser el primero hay que ser el servidor. Esto lo dijo Cristo, pero es que, o es que Cristo era religioso. Otro tema, otro tema muy bueno. O es que era cura Jesucristo. No lo fue jamás, jamás. Misterio es, no vale, porque es el tema. La respuesta, necesariamente, ha de ser tensión. Es filosofía, pero no sólo es. Es religión, pero si lo es, si es religión, no es lo que yo hasta ahora entendía por... Toma, ¿lo ves? Esa es la tensión. Desde luego, es religión. Es decir, pero no la religión que entendemos. Religión es justamente esta tensión. Esto es la religión. Sí es religión, pero no en el sentido en que entendemos la religión. Que muchas veces la explicación de cosas, explicada por situaciones, por posiciones, si esto es tensión, lo contrario es posición, una postura fija. Las religiones de la tierra y el cristianismo se han equivocado infinitas veces porque han hecho de sus explicaciones posiciones. Posiciones. Y no, todos son fluctuaciones. Heráclito, que no era tonto, decía, Panta Rey. Todo fluye, todo fluye, todo. Y eso que decimos hoy, mañana ya no estará aquí. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie. No es posible. Esta es la vida. Es el mismo río, pero no es el mismo río. Las cosas están aquí, pero de paso, fluyen. Están, pero se van. Sí que es religión. Y eso es lo que pretendo ver porque estamos en un curso justamente de religión y de catequesis. Volvamos pues a nuestro tema. Cerrado el paréntesis, que hemos visto que es difícil contestar. Es filosofía, pero no. Es metafísica, pero... El pero ya lo dice todo. Es una cosmovisión, una interpretación del mundo, pero... Es una religión. Sí, pero no es la religión que yo he entendido. Pues eso. Pero esto es el corazón de las cosas. Por lo menos hasta hoy, lo que entendemos hoy. El corazón de las cosas y del hombre es una tensión. Y San Pablo dice, por una parte gime, por otra parte pare. ¿Ves la tensión? Se han fijado que San Pablo habla siempre en dual. Una cabaña que se nos va, porque arriba está una cabaña que se nos prepara, o ya está preparada. Este cuerpo gime queriendo ser liberado, pero la liberación de los hijos de Dios se hace por este gemido del cuerpo que quiere ser liberado. Esta tensión es típica de Cristo. Típica de Cristo. Es decir, si queremos hablar en términos religiosos, pero muy modernos, pero muy cristianos a la vez, hay que hablar en estos términos. Todo en la vida es una tensión. Por eso, cuando uno sufre y dice, el día en que yo termine de sufrir. ¿Ves? Sufres y es A. Y ahora vas sufriendo y haces un camino y al final la medicina o lo que sea te cura. Y dices, el día en que yo esté en B, ¡ay! No. El día en que estés en B, volverás a caminar hacia A. Es una tensión. Si pudiéramos lograr un mundo en que todo el planeta estuviera en paz, lo hemos de intentar. Pero si lo lográramos, en aquel punto empezaría otra vez la no paz. ¿Y por qué? Porque somos infinitos. Y la única forma interpretable humanamente de la infinitud es el círculo, donde el primer punto es el mismo que el último. Este y oeste se tocan, ¿verdad? Tú partes de A, das la vuelta. Cuando terminas el círculo, el último punto es A. ¿De dónde has partido? Alfa y omega son el mismo punto. Los orientales lo dicen con el yin-yang, que ya dije otra vez y que nos va muy bien para interpretar. El yang es el masculino y el yin es el femenino. Y se puede pintar, como también dice aquí, con el péndulo, pero hoy lo vamos a utilizar de otra manera. Este péndulo, este es el fiel, digamos el punto cero del péndulo. Este es el ideal. No podríamos lograr un mundo en paz. No podría hacer yo que el reloj de mi casa estuviera siempre vertical en su péndulo. Y no decir tic-tac, tic-tac. Debe ser muy aburrido. Si lograras que el péndulo estuviera vertical, el reloj no sirve para nada. ¿Verdad que lo quieres? Vertical. Y esto es igual, es el sino del péndulo. El sino del péndulo es la oscilación. Y volveremos a poner los puntos que hemos puesto arriba A y B. Este péndulo camina, esto es el yin y el yang, que en la vida los chinos, como saben, lo dicen magníficamente. Los japoneses también. Yin-yang es el ser de las cosas, es la esencia del Tao. La realidad es yin-yang, no yin ni yang. Yin es el principio femenino, yang es el principio masculino. O si se quieren poner pares, ya son fáciles de poner. Entonces, lo masculino, ponga usted lo blanco, lo negro es igual. Lo masculino, la derecha, lo blanco, lo alto, el día, lo bueno. Y lo femenino, bueno, pues lo negro, lo contrario. Lo contrario, los pares. ¿Y qué es la vida? Pues la vida es la tensión entre los dos. La tensión entre los dos. La vida no es A ni es B. La vida es el camino del péndulo entre A y B. Con esta observación. Y esto es lo que San Pablo captó seguramente a través de literatura persa o egipcia. Ya dije un día que hay que volver a Egipto por una cosa muy real. Y es que San Mateo dice que Jesús, perseguido por Herodes, fue a Egipto. Hoy en día casi todo el mundo está de acuerdo que esto no es verdad, que lo metió San Mateo a Dreda para explicar justamente influencias egipcias en el cristianismo. Es decir, Cristo fue a Egipto significa que en Cristo hay muchas cosas que los egipcios dijeron y queremos aceptarlas. Eso es todo. Que es mucho más serio que haber ido a la excursión de Egipto, ver el Nilo y volver con los ojos llenos de Nilo. Esto es muy secundario. Bueno, lo serio es que San Mateo, que era muy judío, pensó, mira, la única lectura que se puede hacer de Cristo es que en él desembocan todas las profecías, y era verdad, desembocan todas las profecías, y lo dice él constantemente. Esto se hizo para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Todo Israel, la esperanza, se cumple en Jesús. Pero hay una zona en la cual se cumplen cosas en Jesús que no son de Israel, son de Egipto. Solución, con forma de decirlo, Cristo estuvo en Egipto y se vino con el paquete egipcio. Eso está diciendo San Mateo. Vamos a ver. Posiblemente Pablo está pensando en estas realidades y metidas en el cristianismo, por lo tanto son interpretación del cristianismo, y nos dice, todo es dual, Cristo ya lo decía, San Pablo lo ha repetido cuatro veces hoy en nuestras lecturas, todo es yin y yang, lo humano no puede ser fijado. Pero con esta idea, repito que en vez de yin pongan ustedes aquí el dolor y la alegría del parto, o sea, alegría, si quieren. O si quieren también hoy y mañana, o si quieren incluso derecha e izquierda. Pues la vida no es derecha ni izquierda, es una compensación constante entre derecha e izquierda. Pero con esta idea, fijémonos bien, este péndulo ahora se mueve y se mueve hacia la derecha, hacia B. Fíjense, este péndulo, cuánto más va hacia B, digamos hacia la izquierda, cuánto más va hacia B. ¿Qué sucede? Que se aleja de A es lo primero que vemos, claro. En la medida en que se acerca a B, se aleja de A, pero no basta. Fíjense la dinámica que hay aquí dentro. Cuanto más el péndulo se acerca a B, el día que dé en el tope de B, es decir, cuanto más B se haga el péndulo, más se acerca a aquel punto desde el cual emprenderá el camino hacia A. En síntesis, que cuanta más experiencia de B tengamos, más echaremos de menos A. Y al revés, y ahora supón que el péndulo ha dado ya en el tope de B, se ha saturado de alegría. B es la alegría, hemos puesto, está saturado de alegría. En el momento en que la alegría está llena y es completa, en este momento el péndulo emprende el camino contrario y se acerca hacia a qué es la tristeza o el dolor. Eso lo vio en la angustia Kierkegaard perfectamente. Es un vaivén constante. Esta es la vida. Una persona instalada en el dolor para siempre no existe, no existe. Ni se puede explicar nada. Si existiera es más misterio todavía. Pero tampoco existe una persona que lo sea, que no sea tonta, instalada en la alegría perenne. Y como he dicho antes aquí, cuando, fíjese, cuánto, si damos al péndulo una categoría humana diremos, cuanto más el péndulo ha dado en A ahora y se despide, y entonces emprende el péndulo, emprende el camino de B. Cuanto más el péndulo se aleja de A, más se acerca el punto en que se acerca a B. Pero acercarse a B significa echar de menos cada vez más a A, de forma que apenas llegue a B, tiene una prisa y reprimirle para volver a A. Bueno, pues este vaivén. Esta es la vida. Y estas son las cosas. Has tenido aquí una dictadura, te has hartado de dictadura, 40 años de dictadura. Y el péndulo dice, estoy harto. ¿Qué es lo que hace con este camino? Pues se va a la democracia. Pero cuando topa en el tema de la democracia dice, en tiempos de Franco se vivía mejor. Ya está, es el péndulo. Es el péndulo y hay que verlo con una media sonrisa, como decía Horacio, ¿verdad? Con una media sonrisa, no estoica, sino interpretativa. Es que debe ser así. Vendrá un día en que estaremos hartos de democracia. Cosígalo está de la democracia cristiana, y ha sido toda la vida democracia cristiana. Y ahora, presidente de la república dice que será de baja. Ha dado con el péndulo, o con otra cosa, cosiga por lo visto el pobre. Pero ha dado con el péndulo, es la vida. Y esto es lo que dice Pablo. Pero tengan ustedes en cuenta lo mismo. Este es el nacimiento. Y apenas nacimos empezamos a caminar. Y hemos hecho oscilaciones, pero entre las oscilaciones cada vez hay unas más largas que otras. Entonces, cada vez que nos alejamos de A, nos acercamos a B, que es la muerte. Pero cuando estemos en el tope de la muerte, el círculo se cierra, empieza A otra vez. No tanto por reencarnaciones, que no sabemos, cuanto porque entramos en una dimensión nueva de la vida, que empieza a ser A otra vez. Por eso, el juzgar la vida y la muerte es lo mismo también. ¡Ay, qué bien si estuviéramos siempre en la vida! ¿No es posible? Toda vida está muriendo. Y toda muerte engendra vida. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Gracias. 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 Gracias.